Juan Ignacio Dineno consiguió el domingo pasado en el Estadio Olímpico Universitario su gol 50 con la camiseta de los Pumas y el atacante marcó el primero de los universitarios ante Atlas, una anotación que lo colocó en el top 10 de los goleadores históricos de los auriazules y que tuvo una celebración curiosa y llena de alegría. Juan Ignacio Dineno aprovechó un momento en su celebración para realizar el pingüinazo uno de los pasos más virales del medio metro, un movimiento que de inmediato generó comentarios positivos y fue compartido por la cuenta de redes sociales del equipo con la canción que hizo viral al bailarín en las plataformas digitales.